...policial, su asociación policial, la que ha llevado el caso y ha conseguido, ha conseguido que se impute, repito, al director general de la Policía Nacional por ascender, por habilitar para determinados cargos a gente y según se ha planteado directamente en la denuncia, por interés personal, por fabricarse una especie de cúpula, una especie de cúspide policial a su medida, a interés personal, ¿vale? Pero quiero que recordemos lo que ha llegado a decir el Partido Socialista, este pardo piqueras, depende, Fernando Grande Marlaska, Partido Socialista. Lo que ha llegado a decir cuando eso ocurría en otro lado, caso Kitschen, ellos le llamaban la gestapillo, que si fabricarse una policía, etc. Escúchenle, ábalos. En una operación de las cloacas policiales, porque estaba desde el último gobierno del Partido Popular para arrebatar y destruir las pruebas que tenía el ex tesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas, de la contabilidad B en su partido. Una operación que se saldó con episodios tan siniestros como el asalto a la casa de Bárcenas como parte de la trama político-policial aún no clorificada. Uno de los episodios más oscuros de nuestra democracia. Se apoya en una investigación nuestra y yo creo sinceramente que fue así, ¿vale? Por eso me repugna cuando lo hace uno y cuando lo hace otro, ¿vale? Bueno, Adriana Alastra, incidiendo en lo mismo. La opinión pública y los representantes políticos vemos este caso con una más que justificada indignación y también con mucha preocupación. Preocupación porque el cerco a la corrupción del PP parece no tener fin. Ya a estas alturas ya los españoles hemos perdido la cuenta de todos los nombres, de todas las imputaciones, de todas las personas del Partido Popular que están inmersas en casos de corrupción. Le recordaba la semana pasada que se trata de un partido que ha pasado al menos dos tercios de su existencia, veinte años de treinta que tiene el Partido Popular, no salpicado, como solíamos decir antes, sino ya sabemos que sumergido en una corrupción, en tramas organizadas desde los puestos de dirección del Partido Popular. Y esto ya no es algo coyuntural, sino un problema estructural del Partido Popular porque eso son estructuras organizadas para depredar las instituciones, como también les decía la semana pasada. Ya nos hemos venido arriba. Aquí hay un partido que tiene a dos presidentes condenados por el caso récord de corrupción de 682 millones de euros, el caso ERE. Dios bendito. Pero bueno, independientemente de eso, Alfredo Perdíguero, te lo pregunto, si fabrica un cuerpo policial el PP, es malo. Si se lo está fabricando el PSOE, ¿tenemos que pensar que es bueno? No. Que yo, de verdad, yo hay veces que ya no sé muy bien cómo explicar las cosas. O sea, ¿qué es lo que está ocurriendo, qué es lo que habéis denunciado y qué es aquello en lo cual directamente ya un juzgado os ha dicho, oiga, ustedes tienen razón al solicitar una investigación porque hay indicios, nada más y nada menos, de que un director general de la policía está fabricando una serie de nombramientos ad hoc por interés personal? Mira, Carlos, en la policía tenemos un concurso general de méritos en el cual se convocan unas plazas a nivel nacional y los compañeros eligen por antigüedad, mérito y capacidad esas plazas y al que más antiguo se la dan y al que no se queda esperando para el año siguiente. Esa es la legalidad. En ese caso, vemos cómo sistemáticamente se dan comisiones de servicio, te pondré el caso de la primera convocatoria de inspectores jefes en los cuales tenían que elegir destino, todos casualmente volvieron al mismo puesto en el que estaban porque interesaba la administración, es decir, se vulnera la obligación de elegir a esos inspectores jefes, que es un alto cargo dentro de la policía, para que elijan y elijan un destino en el cual se puede marchar a cualquier punto de España. Es decir, se premia a esos inspectores jefes para que estén en el puesto en el cual estaban. Entonces, presentamos la denuncia por prevaricación administrativa y lo que nos dice el juez es que, sin concurrir requisitos legales oportunos, es decir, requisitos legales oportunos, y sin convocar convocatoria previa ni procedimiento administrativo alguno, vulnerando el principio de legalidad para adjudicar puesto de trabajo a personas sin que concurran los requisitos reglamentarios oportunos. Es decir, como tú bien dices, han puesto a quien han querido y le han mantenido el puesto. Porque la norma dice que al año, la comisión de servicio puede ser seis meses prerrogable, es decir, una estancia máxima de un año. Al año tiene que pedir esa plaza, o sea, la administración tiene que convocar esa plaza y obligatoriedad del que la hace pedirla. Aún así, ni la convocan, Carlos, ni la pide el que está. O sea, siguen a legales cuando menos y vemos que hay gente que le hace falta ir y hay gente que no. Te voy a poner un ejemplo. Una compañera en la cual yo fui personalmente a hablar con el jefe de la división de personal, con un comisario. Una compañera que la madre tiene ELA, es decir, una enfermedad terminal, falleció antes de los dos años, y el padre unos problemas de diabetes en los cuales tuvieron que amputarle incluso un pie. Fui yo personalmente a pedir por tercera vez que le diera una comisión de servicio a su compañera. Y el comisario, delante de mí, me dijo, ¿qué te cree usted? ¿Que es que la policía es una ONG? Y le dije, pero ha salido usted lo que está poniendo esa mujer. Que su madre se va a morir y su padre está muriéndose. Lo leyó y me dice, que me la pida, se la vamos a dar. Para eso sí, y para cosas puntuales no. Pues mira, Carlos, que se te diga, yo me dirá luego que no quiere, que quiere protegerme. Pero es que es vergonzoso. Es lamentable que para unos, para quienes interesa, para quienes da la gana sí, y para quienes no sean no. O sea, decir... Tu sindicato ha llevado este asunto, lo ha llevado al Tribunal Alternativa, ¿verdad? Sí, Alternativa Sindical de Policía. Alternativa Sindical de Policía. Lo lleva y además vosotros aludís a una cuestión. Dice, esos nombramientos son por interés personal. Correcto. Y os han dado la razón. Así es. Vale. ¿Quién es la persona que está imputada? El director general de la Policía Nacional. Correcto. De nombre Pardo Piqueras. ¿Vale? Vamos a analizar si es por interés personal, qué interés personal puede tener. Esto ya es cosa mía, Alfredo. ¿Qué interés personal puede tener un señor llamado Pardo Piqueras? Bueno, pues, oye, no que diario, como nos dedicamos a investigar, va y resulta que descubrimos, entre otras, estas cuatro noticias, por poner algunas, relacionadas con Pardo Piqueras. ¿Vale? El director de la Policía, Pardo Piqueras, dio 50 millones de euros siendo secretario de Estado en contratos a la empresa que después lo fichó a él. ¿Vale? Él estuvo con Bono en el Ministerio de Defensa y allí se le dieron una serie de contratos a una empresa, Tecnobe. Oye, ¿a quién fichó posteriormente la empresa Tecnobe? Pues debió encontrar que era el mejor profesional que había visto en todo el planeta porque lo fichó a él. ¿Vale? Capítulo 2. ¿Qué ocurrió después? Pues, Pardo Piqueras, el mismo, el del interés personal, contrató a su antigua empresa siendo ya director general de la Policía. Se debieron gustar mucho, mutuamente. O sea, Tecnobe debió encontrar un gran directivo en la persona que le había contratado por 50 millones, va y lo ficha y luego, ¿qué ocurre? Pues que vuelve otra vez a la capa política como director general de la Policía, ya no con Bono, ahora con Fernando Grande Marlaska. ¿Y qué ocurre? Que vuelve a contratar a la empresa de la que él venía. Oye, una cosa, pues, de enamoramiento empresarial, debe ser. Vale, ya, esto ya son cosas que ya parecen anécdotas, pero de verdad que es que yo no sé muy bien qué es lo que pasa en España. Sercove, otra empresa, señalada por Zelensky, ¿se acuerdan ustedes? Señalada por Zelensky, fue presidida por el director de la Policía, Pardo Piqueras. Tiene una doble vertiente, empresario policial, policial empresario. Es una cosa curiosa, ¿vale? Y simplemente por dar otra de las noticias que encontramos, dos empresas de Bono, dos sociedades de Bono, comparten sede con la compañía a la que beneficio el director de la Policía. Yo, de verdad, no sé cómo explicarlo, no voy a ir más allá. Debo ser muy suspicaz. En estos momentos la fiscalía debe estar sacando punta al lápiz. Me da olímpicamente lo mismo que quieren que les diga. Esto está totalmente contrastado. Bueno, pues esta persona, Pardo Piqueras, en estos momentos, repito, está imputado, ¿vale? Por la justicia española, porque las contrataciones que está realizando, perdón, las contrataciones, los ascensos, los movimientos dentro del cuerpo que está realizando, parecen responder a interés personal, se están saltando, como ha explicado Alfredo Perdiguero, la legalidad aplicable y qué casualidad que le están permitiendo remodelar la cúpula policial. Piénsen ustedes lo que quieran. Muy corto, Carlos. Decir que esta nota de prensa que ha hecho mi sindicato, lo mando a todos los medios de comunicación, y solamente te has hecho, Carlos, tú. Es decir, a nadie le ha importado que el director de la Policía, puesto de confianza del señor Marlaska, es decir, no es cargo policial, es cargo político, haya sido imputado. Es decir, a nadie le importa en España. Hablamos de que el alcalde, el alcalde, el alcalde, sin tener ninguna responsabilidad, el director general de la Policía, a estos periodistas apesebrados, que me indignan tremendamente, que se leen a la boca con la dignidad y que hay que ser como la mujer de César Serio y parecerlo, el director general de la Policía, es decir, nuestro responsable máximo de nuestras investigaciones policiales en España, está imputado por prevecación administrativa, que es uno de los peores delitos que se puede poner a un funcionario, y ningún medio de comunicación se ha hecho cargo. ¿Vale, Carlos? Esto de momento con respecto a la prensa, la primera. Y la segunda, lo que tú has dicho, es un cargo político, no es policial, ¿vale? Totalmente. Que hay que apartarlo de lo que es. Y luego este señor, que es muy digno, pues es el que me insta a mí mis expedientes. Bueno, pues ya te diré en breve si me abre otro o no. Pero, de momento, un juez es el que ha imputado. Oye, si nos la abre conjunto, podemos compartir experiencias. Pero está a lo que voy. Que un juez ha abierto unas diligencias puntuales y está imputado el director general de la Policía, el jefe de la división de personal y dos comisarios más, ¿vale? Y veremos a ver qué sale en breve de esta denuncia. ¿Cómo os quedáis, Jesús? Bueno, hombre, yo me quedo, el director general de la Policía, que supuestamente es el que tiene que poner el principio de legalidad por encima de todo, que la haya retorcido, que la haya roto para poner a sus secuaces, pues, en cargos determinados. Y de esa forma, tener una policía a dos, o sea, una policía a su imagen y semejanza, pues, es muy peligroso, porque estamos prácticamente al borde de un Estado deshecho, ¿no? O sea, en vez de ser un Estado derecho y una democracia, nos estamos asimilando más bien, pues, a un Estado bananero, donde un señor, pues, tiene lo que es la policía del Estado a su servicio, y, lógicamente, no al servicio de Ciudadanos y marcando las pautas que dice la ley. O sea, si hay unas leyes para que un señor ascienda y para que tenga unos cargos determinados, pues, tendrá que cumplirlas. No pueden coger y aplicar la ley a su antojo y semejanza. Pero, bueno, es que estamos hablando del PSOE del señor Sánchez y estamos hablando del señor Piquera, que me parece, por lo que tú has dicho, es un personaje que tiene que dar muchas explicaciones. Cuando se llama la señora Alastra... ¿No le comprarías un coche de segunda mano? Ya te lo digo. Yo, seguramente, que no. Y tampoco se lo compraría a la señora Alastra, por muchas sandeces que dice cuando sale la prensa, que mezcla el tocino con la velocidad para justificar que este gobierno es el gobierno más indigno que ha tenido España en democracia. Bueno, que coste, Alfredo, que ya tienes dos medios más. Distrito y Luis del Pino en radio. No, de todo, claro, si con don Luis estamos tengo buena afinidad, porque siempre hemos... ¿Cómo te quedas, Luis? Pues me estaba acordando, según iba hablando don Alfredo, de esa época de las postrimerías del felipismo, donde la corrupción empezó ya a estallar por todas partes y donde se visualizó que estuvieron en un determinado momento inmersos en casos de corrupción el máximo responsable de la Guardia Civil, el máximo responsable del Banco de España, y creo recordar que el máximo responsable de la Cruz Roja en aquel entonces, o uno de los cargos de la... Del BOE seguro. O del BOE. Del BOE seguro. Puede ser. Sí, sí. Ya cuando empezamos a ver que irregularidades afloran en organismos muy altos, ya no estamos hablando de que en un ayuntamiento pase no sé qué, sino que ya estamos hablando de la imputación del director general de la policía, es que la cosa está empezando a llegar a un nivel un poquito, ¿cómo diría yo?, crepuscular. Vamos que vienen elecciones, bueno, muchísimas gracias a los tres, nos tenemos que marchar que nos hemos comido el tiempo y un poquito más, para no variar, aquí ya hemos hecho costumbre esto de sobrepasar el tiempo. Les esperamos el próximo domingo, 10 de la noche, aquí estaremos, ya saben, hasta entonces, a Levantar España.